Y arrancamos este jueves aquí junto a programas inteligentes con adolescentes Porque nosotros siempre te traemos mucha información interesante, entretenida, divertida Además con mucha, mucha clase, con mucho, con mucha actitud cool Es por eso que te invito a que te quedes todos estos minutos y lo disfrutes junto a nosotros ¡Vamos! Hola Pica, yo soy Yuzuque Cuevas y mi colegio se está cerrando Bueno, en 1929 llegaron las primeras madres cistercienses a Bolivia Que, bueno, se asentaron aquí por la zona de Villa Fátima con el objetivo de hacer una obra social Entonces adquirieron estos terrenos de aquí para ayudar también a aquellas familias pobres Que se asentaban a cercanías de aquí En 1964 que el Ministerio de Educación el 4 de febrero les había permitido abrir este colegio Lo que mi colegio se caracteriza de los demás es, bueno, primeramente son las pensiones Que obviamente es un costo muy bajo, 375 bolivianos Segundo, ¿cuántos estudiantes hay? Pues hay 1.831 estudiantes Tercero, el colegio cuenta con talleres Tanto como artesanía, carpintería, repostería, mecánica, electricidad y corte y confección Que tanto hombres como mujeres lo pueden hacer También contamos con las actividades extracurriculares, ¿no? Que son el ballet, los ampuñaris, la banda, el coro Y también que son los convenios que se tienen a nivel nacional e internacional No, las becas que se tienen Una de las razones del cierre de mi colegio Primeramente, pues son las pensiones que son muy, como ya lo había dicho antes Son 375 bolivianos que obviamente esto no sustenta, ¿no? Un colegio tan grande, ¿no? Las otras razones es que casi en este año Pues ni siquiera el 90% de los padres han pagado sus pensiones, ¿no? De los estudiantes Y es porque lógicamente esto pues obviamente va a quedar en la quiebra Y también por las deudas que tenía, ¿no? El colegio En los años posteriores, ¿no? Por la mala administración que se ha tenido Este mal manejo, también las equivocaciones, ¿no? Y es por eso que este año ya, pues Se dijo ya su cierre, ¿no? Que se anunció su cierre Obviamente es muy triste, ¿no? Para todos nosotros Que es algo lamentable Tanto para padres de familia, ¿no? Para el personal de servicio, para los maestros Y más como promoción, ¿no? Que yo el próximo año curso la promoción También mis compañeros cursan la promoción, ¿no? Es muy triste que no vamos a poder salir juntos, ¿no? De tantos años que hemos estado juntos Que al final pues no haya nada que quede así nada más, ¿no? Y no poder decir que lo hemos logrado, ¿no? Como curso, ¿no? Bueno, como estudiante lo que podemos pedir, ¿no? Entre todos es a cada estudiante, pues Tenga una carta de recomendación, ¿no? Que los recomiende a un colegio casi Con similar infraestructura y nivel de educativo Y también a las autoridades, ¿no? Que puedan ayudarnos en esta situación tan crítica Que estamos pasando ahora en nuestro colegio, ¿no? Que es algo triste Que por favor Para el próximo año tengamos un colegio Donde podamos estudiar Y poder hacer lo mismo que hacíamos antes Hay cosas que necesitamos para tener mucha fuerza Como tónico Inti Y hay otras cosas que no necesitamos Como Muchos envases Vasitos Cucharillas Así que es por eso que tónico Inti Ahora viene sin cajas, sin vasitos Y con tu cuchara Súmale que ayudamos Y le damos fuerza al planeta Es de Drogería Inti Con salud Todo es posible Ten hábitos amigables Deja una huella verde Y súmate a Hard Bolivia Jóvenes ambientalistas en red aquí en Bolivia Si quieres más información Y quieres registrarte Visita www.hardbolivia.org Desafortunadamente La violencia ejercida sobre las mujeres y niñas Es una de las violaciones a los derechos humanos más comunes Antiguas y devastadoras que hay en el mundo A esto debe sumarse la impunidad o falta de castigo Hacia quienes ejercen esa violencia Las formas más comunes de violencia contra mujeres y niñas son De forma física a través de golpes y maltrato De forma sexual con el acoso callejero El matrimonio forzado O de actos sexuales no consensuados y violentos Y también de manera psicológica como ignorar, humillar, insultar, chantajear o amenazar Como parte de la lucha contra este mal Desde el año 2000 La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas Designó al 25 de noviembre Como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Además, desde el 2008 puso en marcha la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres La cual tiene como objetivo aumentar el nivel de conciencia sobre el problema Y buscar solucionar Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas Es una tarea de todas y todos Tónico Inti reduce residuos Es por eso que con tónico Inti Y con la fuerza que te da Además, súmale tu cuchara Y ayudamos a cuidar el planeta Es de Droguería Inti Porque con salud todo es posible Se acaba este jueves Y nosotros ya estamos en diciembre Viviendo un poco del espíritu navideño Seguramente todas las personas ya están pensando en poner sus arbolitos Así que vayan corriendo y piensen Qué es lo que quieren poner en sus casas Si adornos, no adornos Eso ya lo tienen que decidir con la familia Nada Yo me despido y nos vemos conmigo Hasta el día sábado Mañana viene el José A la miércoles, ¿qué es esto? Chochue, mandale el beat Escucha y aprendete esto De la plaza al estudio Esta es la cumbia matemática constante Trucos de la tabla que te enseño un instante En la tabla del 3 hay una clave importante Divide un cuadrado en 9 cuadrantes En la primera fila rellenamos puros ceros En la segunda fila el número primero En la tercera el 2 y para completar el tablero Llenas del 1 al 9 y está listo compañeros En la tabla del 4 el truco es muy sencillo Apelamos cuadrados como si fueran ladrillos 3, 2, 3, 2 Y solo es necesario hasta tener 4 pisos 3, 2, 1, 0 Y contales Que estos trucos son geniales Luego del 0 al 8 intercalamos los pares Y mientras bailas cumbia aprende con tus familiares